Alumnos de la institución educativa San Marcos con la estrategia educativa y productiva Agroalbibia, liderada por el docente Jairo Castro, está entre los 15 finalistas de la convocatoria EduDigital 2022 de Computadores para Educar. Dentro de los aspectos a resaltar de esta iniciativa está la forma creativa de cómo se hizo el proceso de transferencia del conocimiento. Pues se tuvo en cuenta la parte cultural del territorio. Sabemos que los campesinos de la región de La Mojana son amantes de la música vallenata sabanera. De ahí aprovechamos el talento del joven Estevin Baldovino que hace parte del grupo de investigación y que a través de su composición hicimos divulgación de nuestro proyecto de investigación. Participan con la creación de una máquina tipo carreta que porta una pimpina de agua y un objeto para arar, lo cual contribuye en gran medida a la siembra de arroz de manera artesanal. Los campesinos que cultivan menos de una hectárea de arroz tienen gran dificultad y la mayoría de su tiempo la pasan en los labores. Tendiendo en cuenta que la mayoría de su tiempo la pasan en el campo, nuestro grupo Agroamfibia se dedicó a diseñar un prototipo mecánico artesanal para mejorar las técnicas ancestrales de siembra de arroz. El rector Hernando Valdés indicó que esta experiencia Agroamfibia se concentra como alternativa para los campesinos de la región. Nosotros estamos demostrando que desde la institución educativa sí se pueden realizar investigaciones para mejorar la calidad de vida de nuestro habitante. La premiación será los días 11, 12 y 13 de mayo y se llevará a cabo en Medellín, Antioquia. Venimos trabajando desde el año 2018 en el diseño de este prototipo, mejorándolo etapa tras etapa, gracias al trabajo colaborativo de los estudiantes de la institución educativa San Marco, los campesinos de la vereda Buenos Aires y los estudiantes de ingeniería del municipio que se han vinculado al proyecto y que desde su formación aportan al mejoramiento del diseño.